Colaboración de Reyes, polgar para Alexis. Arriba González, Giancarlo, insistencia de Arturo Vidal. Sánchez se frenó, un parque de versiones, cayó en el penal. Cayó Alexis y hay penal. Mira, echa a correr la pelota y se deja de caer. Un toquecito, tal vez lo toca arriba, a ver. Para cortar cifras, Sánchez se pegó. ¡Oh, la quiso mi cara! No me resultó, y tapó Alvarado. ¡Qué jornada más negra! Casi bota el arco, pega un pelotazo a Alexis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!